Continuamos con más información. La vereda Río Arriba es una de las más cercanas a la cabecera municipal. Al igual, es una de las más frecuentadas por propios y turistas. Su oferta gastronómica y cercanía la clasifican como punto de referencia. Este es el recomendado de hoy en Conociendo el Territorio. La directora del programa Lugares de Sonzón TV y que además su familia habita allí desde los años 50, cuenta por qué visitar y reconocer la vereda Río Arriba. Digamos que es un paso obligado para los viajeros cuando la vía que conectaba a Medellín con Bogotá pasaba por Sonzón. Entonces era un paso obligado que permitió el desarrollo de comercios en torno a ese paso constante de viajeros. Mis abuelos llegaron al Río Arriba más o menos en el 50 desde Mesopotamia y a partir de ahí creo que se dio como un cambio, diría yo, sin estar segura porque puedo equivocarme en cuanto al comercio del Río Arriba, pero allá siempre hubo cantinas, por decirlo así, o bares o lugares de consumo de licor. Ya con el negocio que mis abuelos montaron, que era un estadero, creo que ya la oferta gastronómica inició. En este caso el tema de la venta de los chorizos, de los tamales, de la morcilla, que es muy tradicional y que de los 60 para acá, por evidencias fotográficas que tengo, era un negocio prolífero que iban muchas personas y que muchas familias tienen recuerdos allí. Actualmente desplazarse desde la cabecera municipal hasta la vereda es relativamente fácil. Se puede hacer por medio de vehículo, ya que la vía está pavimentada o incluso caminando por la cercanía. La vereda del Río Arriba en este momento tiene varias instituciones que han hecho que este espacio sea un poco más interesante. Además de Halo, que es un tema de desminado humanitario, yo diría que algunas cosas de interés para la comunidad en general sería, por ejemplo, La Pinera, siendo un centro recreativo que está abierto más o menos desde finales de los 80. Hay un balneario con piscinas, las únicas piscinas de uso público o semipúblico en este momento. Está la Universidad de Antioquia, que si usted no es estudiante, pues igual puede acceder a una oferta variada cultural. Hay un fomento constante desde la Universidad de Antioquia para el público en general, en las artes, en las ciencias. Hay oferta gastronómica también. Restaurantes se han abierto desde hace unos años, además del Estadero de los Ríos. Hay oferta gastronómica. Ustedes también pueden encontrar pequeños negocios donde comerse una cremita. Y creo que es un buen espacio para usted ir a caminar, ir a montar en bicicleta, ver el paisaje. Está el acceso a San Francisco para subir al Páramo. También hay un acceso para subir a Morropelón. Hay espacios también de baño en el río. Comercio en chorizo, morcilla o cualquier otra delicia es una de las varias actividades que se pueden hacer en los diferentes establecimientos comerciales que han existido y que se han abierto al público en los últimos años en la vereda Río Arriba. Sitios del cual pueden conocer más en el programa Lugares, que lo pueden ver en el canal de YouTube de Sonzón TV.